Este joven de 22 años llega a Cuba como parte de la Brigada de Trabajo Voluntario Victoria de Girón de Finlandia. Durante una semana, él y quienes le acompañan apoyarán labores de remodelación de la Sala de Oncohematología del Hospital Pediátrico Provincial Mártires de las Tunas. Ver cómo trabaja ese sistema de hospitales y así en Cuba y quiere ayudar y ver cómo los niños se sienten, cómo les cuidan. Unos cuatro cubículos brindan atención especializada a pacientes oncológicos. Estas áreas serán dotadas de mejores condiciones constructivas con ayuda de la Brigada Finlandesa. Regreso para ayudar porque he visto cómo está aquí y se vienen las emociones y es posibilidad también ayudar. Entonces, no es mucho que hacemos, pero para mí es importante como para los tuneros. Es muy interesante ver cosas que aquí pasan y trabajar con la Brigada. Siempre quise venir, pero antes no era posible porque estaba trabajando. Ahora estoy casi pensionada. En un primer intercambio en la institución salubrista, conocieron sobre recursos carentes para los servicios médicos, equipos diagnósticos e insumos quirúrgicos, entre ellos. Los brigadistas ponderaron la residencia médica, un área hospitalaria que, con sus trabajos voluntarios, quedó disponible para el personal asistencial de guardia, residentes y estudiantes. Al llegar a las Tunas, recibieron la bienvenida en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, donde les acompañaron, además, representantes de la Dirección de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Económica Internacional, así como artistas del territorio. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.